No me mangues mi mango El mangui que manga mangos no es la mangui como tú Porque los mangos que me ha mangado me los mangas de tú No me mangues mi mango porque el mango lo mangue yo Si tú me mangas mi mango me lo mangaría yo El mangui que manga mangos no es la mangui como tú Porque los mangos que me ha mangado me los mangas de tú ¡Al ladrón! ¡Mangui, mangui, me vengaré! ¡Mango por mango es la ley! ¡Mango por mango es la ley! ¡Mango por mango, de otro mangui va a ser mi amigo mango! Hermano mangro, dame hermano, te lo devolveré No te engaño, es un poco extraño, no te lo mangaré No me mangues mi mango, porque el mango lo mangué yo Si tú me mangas mi mango, te lo mangaría yo El mangui que manga mangos, no está mangui como tú Porque los mangos que me ha mangado, me los mangas de tú ¡Al ladón! Mangui, mangui, me vengaré, mango por mango estaré Manga, mango, yo no mangui, pa' ser mi amigo mango Hermano mangro, dame un mango, te lo devolveré No te engaño, es un poco extraño, no te lo mangaré ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Mangui, mangui, me vengaré, mango por mango estaré Mangui, mangui, me vengaré, mango por mango estaré Mangui, mangui, me vengaré, mango por mango estaré Esta ley, mango por mango, de otro mangue, va a ser mi amigo mango Mangue, mangue, venga de, mango por mango, esta ley Mango por mango, de otro mangue, va a ser mi amigo mango